Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo diferentes bailes de Argentina. Gracias a Dios cayó un angelito del cielo, señoras y señores. Paola, muchísimas gracias por esos enlaces que me has mandado. Es exactamente lo que estaba buscando y gracias a ti ahora podemos hacer este video. Vamos a empezar con dos bailes el día de hoy. Son, vamos a ver, voy a leer un poquito. Las danzas son samba, pero de diferentes provincias. La primera es de Tucumán y la segunda es también una samba, pero al estilo salteño. Así que nos vamos directamente a los videos. El primer video es la pareja ganadora labor del 2018, como directamente de la... Tucumán. Agustina, Collante, Maximiliano y Soraide. El rubro pareja de danza. Desde Tucumán llega la pareja Collante-Soraide y nos dejan samba. Vamos a ver este video, gracias. ¡Vamos a ver este video, gracias, señores! ¡Vamos a ver este video! 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 ¡With este video, vamos a ver este video! Super, revolver. ¡Vamos! Samba, palgresor problems. ¡Vamos! 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 Es como chamás romántico, respetuoso, elegante, van a comentar primero también, me hace recordar a un baile peruano, la marinera con el pañuelo, es muy parecido a la marinera peruano, los pies, las piernas, los amateos, tengo que ver un video conmigo para poder atender a la marinera con el pañuelo, 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 la marinera, la marinera con el pañuelo, la marinera con la Me gusta cuando caminan y después rapidito Lo graban lentito y después A la florida volví a buscarse y ya no estaba Y en el barrio de un cancho Y la sangre en la colada Me gusta también la vestimenta de los dos Muy bonito, muy elegante también, romántico Como su Pero esos pasos no son tan fáciles Creo yo Chévere Vamos a pararlo Este es el segundo video Y es de Andrés Ramos y Daniela Pareja de baile tradicional Daniela Echenique En la final, Zamba Cartera Y esto es el estilo salteño Se mezcla con el sonar Se me quedó un poco ¿Ya? ¡Qué lindo es el carnaval! ¡Qué salga rovales crece! El vestimiento es muy bonito y pedro también Pero me gusta Me gusta el escenario Tres posquín Tres posquín ¡Zambita! ¡Para que baile el gauchaque! ¡Para que baile el gauchaque! Como que la está enamorando La quiere enamorar Mejor dicho ¡Qué paño veloz! ¡Uy! ¡Uh! ¡El hombre! ¡Wow! ¡Qué rico se mueve! ¡Y eso me ganes a bailar! Uy, quiero aprenderme los pasos, señoras y señores. La palma. La cosa huequita, rapidito. Qué rápido mueve esas piernas, pies, esos pasos. No tiene que ser fácil. Mucha práctica. Como que así siento yo, como es que en pleno proceso de enamoramiento. Ella como que hace un poquito la difícil. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Se retira del escenario. Se ponen otro golpe de sombrero. Terminaron de bailar. Y se va ¡Así es mi salta, señores! Salta Como que contagian esa alegría ¡Qué bonito! Ok, vamos a pararlo ahí Me gustó mucho ver estos dos bailes Fueron samba, ambos videos Pero de diferentes provincias Uno de Tucumán y el otro del Salta Lo que me gustó fue ver el estilo del baile Me hizo recordar mucho a un baile del Perú Que se llama la marinera Que también usan el pañuelo cuando están bailando Me gustó muchísimo ver esto Y ahora quiero ver otros bailes Por ejemplo, diferentes ritmos, diferentes géneros Así que si por favor tuvieran más videos De diferentes danzas de tu país Por favor déjame tus comentarios Y cuéntame un poquito más El tipo de ritmo, qué género es Y si también por favor pudieran mandarme los enlaces En privado o si no En los comentarios de aquí del canal Por favor se los agradecería muchísimo Porque eso me ayuda más a traer los videos correctos Muchísimas gracias nuevamente Paola Por mandarme estos enlaces Porque era exactamente lo que estaba buscando Ahora quiero ver también otros ritmos Y otras danzas de Argentina Más folclor señoras y señores Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao